No, no, no El último día, antes de las dos, dos y pico de la tarde A comprobar que Si está digitalizado y se marcha Tranquilamente y si no, lo tiene que Digitalizar el banco, es una operación muy sencilla Apenas si son cinco minutos Lo que se pueda tardar, todo ello ¿Qué va a evitar? Pues evita que si usted No tiene el documento nacional De identidad digitalizado en su oficina bancaria Le van a bloquear la cuenta Con todo lo que ello conlleva, de que no puede utilizar Las tarjetas, no puede hacer reintegros No le pueden ingresar la nómina o la pensión O lo que sea, en cualquier caso Se ha flexibilizado algo O intentan flexibilizar los bancos Un poco el tema por aquello de que coincide Con este puente y llegar hasta el martes Por lo menos, pero en cualquier caso No se queden, no dejemos Como hacemos los españoles, todo para última hora Y si se puede hacer, lo hacemos en el día de hoy Si usted ve que es imposible Poder desplazarse en este momento al banco Cualquier persona, usted le deja su documento De identidad y se lo pueden comprobar O una llamada telefónica y el banco le va a decir Dándoles su Su número de DNI Si está digitalizado o no Ojo que no es una fotocopia Es una digitalización Es una norma, como saben Del año 2010 De la Unión Europea para todos los países miembros Dentro de lo que es la ley De prevención de blanqueos de capitales Y de financiación del terrorismo Hace cinco años Lo que pasa es que aquí lo hemos dejado Por última hora Y nos ha dado de plazo Hasta el 30 de abril Que es el día de hoy No se olviden de hacerlo Y se van a evitar muchos problemas Bueno, dicho lo cual Vamos como cada jueves A esta hora más o menos A hablar de la MEP De la Asociación de Mujeres Empresarias De la provincia de Cádiz Hoy tenemos a una empresaria Joven empresaria también Y además una empresa que ha nacido Hace escasamente poco más De dos meses La empresa Proyecta E Y su directora gerente Marta Vázquez Muy buenos días, Marta Buenos días, Guillermo Encantada Encantada de saludarte Y gracias por estar aquí ¿Tú tienes digitalizado el documento de identidad? Sí, sí, lo hice hace unos días Porque me avisaron del banco Precisamente para ello Y con una empresa No se puede uno permitir el lujo De no tener Que te bloquear la cuenta Es un problema Efectivamente, para todo Totalmente Bueno, Marta ¿Qué es Proyecta E? Pues Proyecta E Es un centro de negocios Ubicado en Jerez Además en la avenida Álvaro Domec Que es un muy bonito sitio Donde tenemos despachos Tenemos sala de reuniones Sala de formación Donde las empresas Los profesionales Las delegaciones de grandes empresas también Pueden ubicar su lugar de trabajo ¿Vale? Entonces son sitios Donde están equipados totalmente Desde el primer día Con todos los servicios Para que el profesional Se pueda poner a trabajar Desde el primer momento Compartimos los espacios Y allí lo que creamos También o intentamos Es crear sinergias Entre las propias empresas Que estamos ubicadas Para que todo sea Un poquito más fácil En estos momentos Tan difíciles Tan difíciles Efectivamente Porque además Es una oportunidad De negocio para ti También que facilitas Cubriendo un hueco importante Que había de empresas Que se tienen que instalar Y la parte más complicada Muchas veces Es encontrar el lugar idóneo Que te ofrezca unos servicios Que ya están instalados Ya están funcionando Que te evitas Efectivamente Tener que hacer frente A esas primeras inversiones Que hay que hacer Tú les facilitas Instalaciones modernas Funcionales Con todos los servicios técnicos Que se puedan desear Por el tiempo Que el cliente desee Efectivamente Nosotros dentro De lo que son los despachos O la sala de reuniones Para un momento determinado O una formación puntual Tenemos todos los servicios De telefonía Internet Todo el tema de datos Medios audiovisuales Necesarios Todo está absolutamente instalado Para que En el caso de un despacho En el cual un profesional Se tenga que poner a trabajar No tenga que estar pendiente De Me tengo que dar de alta Del teléfono Cuánto tiempo van a tardar Qué coste me va a llevar El tema de También de los compromisos De permanencia Bueno Todo eso que nos conlleva A todos los emprendedores Que comenzamos Una cantidad De problemas enormes Y entonces Aquí está un poco más Fácil Digamos Compartimos todo eso Y Nos podemos poner a trabajar Como hemos dicho Desde el primer minuto A unos costes Bastante Razonables Razonables Efectivamente Y bueno Es una nueva forma También De De enfrentarse A esta situación A decir Bueno Pues no me tengo que establecer Por mi cuenta Puedo hacerlo Junto con otras personas Y ahorrar Todo ese tipo de problemas Que son siempre Inevitables para todos Es fruto probablemente De lo que tú te encontraste A la hora de montar tu negocio Claro Claro que sí Nosotros Vamos Siempre Hemos sido muy emprendedores Siempre hemos tenido negocios Y siempre nos chocamos Con las burocracias Todo tipo de papeleos El problema De las instalaciones El problema De ponerlo en marcha El tiempo Que conlleva Que al final El tiempo son costes Claro Entonces Bueno Pues pensamos en esta Bueno Que lógicamente No está inventada por nosotros Esto es algo que funciona En todo el mundo Sí Pero Que sí que aquí No lo había a nivel Particular Tan establecido Entonces bueno Pues creímos en ello Y en ello estamos Poniéndolo Un poco En marcha E intentándolo Intentándolo Porque cuesta mucho Lógicamente Cuesta mucho Hay que Porque cuánto espacio Tenéis disponibles En cuanto a despachos Salas de reuniones Etcétera Pues ahora mismo Hay nueve despachos Y hay posibilidad De ampliación Que lógicamente En cuanto esté todo completo Lo haremos Sala de reuniones Y sala de formación Pero también Se va a habilitar Otra sala de formación Del doble de capacidad De la que tenemos Ahora mismo Porque sí que nos lo están demandando Hay mucha gente Que no tiene un sitio Donde Dar la formación Que necesita O incluso Los propios usuarios De nuestro centro Las empresas Que ya están ubicadas allí O los profesionales Disponen Con el hecho De estar allí Con nosotros De horas En esas salas De formación O esa sala de reuniones Por ejemplo Una empresa Que quiera dar formación A sus A sus comerciales O los psicólogos Por ejemplo También demandan Mucho estos servicios Para dar un curso De coax Para dar un curso De redes sociales O sea Hay muchas cosas Que la verdad Es que estamos viendo Que había necesidad De un espacio Así en Jerez Concretamente Es multifuncional Quiero decir Se adapta a cualquier tipo De actividad empresarial Sí O comercial Bueno Casi todo Efectivamente Intentamos Que sí Nosotros Intentamos adaptar A las empresas Dentro de los espacios Que tenemos Lógicamente Pues si quieren estar Dentro del despacho Una o dos personas Hay despachos también Para cuatro Incluso para seis personas Un poco Nos adaptamos A las medidas De las empresas Siempre Como digo De acuerdo A nuestras posibilidades Lo mismo Que el poder estar No hay ningún Compromiso de permanencia Con nosotros Esto es una lanzadera Como yo digo O un sitio para quedarse Vamos Que también puede ser Pero sí que es cierto Que no hay un compromiso De permanencia En el que digas Es que me cojo un local Tengo que estar un año Si no me van a penalizar Todo ese tipo de cosas Aquí no Tú quieres estar un mes Estás un mes Un año Un año Y un par de horas También efectivamente O sea Los espacios están También habilitados Para una visita puntual Hay muchos comerciales Mucha gente Que necesita presentar Un producto Y en lugar de hacerlo A lo mejor En una cafetería Pues tienen Un espacio Profesional Donde poder hacerlo Y hacer esa presentación Esa reunión Cualquier cosa Que tenga que ver Con las empresas Lógicamente Por supuesto Es una forma Fácil Cómoda Rentable Porque no hay que decirlo También De poder ofrecer La posibilidad A otros De que tengan Como tú bien dices Una oficina De alguna delegación Que viene a Andalucía Por ejemplo De hecho lo tenemos Para trabajar Durante un tiempo Unos meses Es decir No voy a alquilar Ni a comprar un despacho Una oficina Por un tiempo Que me va a suponer Una inversión muy grande Y que voy a abandonar En seis meses Exacto Se van a tus instalaciones A Proyecta E Allí Marta Que necesitamos estos seis meses Para ocuparlo Y allí están Seis meses Con todos los servicios Efectivamente Con todos los servicios Luego una cosa importante Que también remarcamos nosotros En el Proyecta E Es que el acceso Es 24 horas Al centro de negocios Las personas Que son usuarios del centro Tienen sus claves de acceso Sus llaves Etcétera Para que no tengan Porque sí que nos hemos encontrado También que hay sitios Y hay viveros De empresas Y demás Públicos En la mayoría de los casos Que tienen esas limitaciones Digamos Y nosotros entendemos Que los emprendedores Y los empresarios No pueden tener limitaciones Porque los autónomos Trabajamos Las horas Que necesitemos Efectivamente O simplemente Se te ha olvidado Un papel en la oficina Y tú no puedes depender De un horario de entrada Para recogerlo Entonces aquí Lo que sí que quisimos En todo momento Es dar esa posibilidad A las empresas Que estaban allí con nosotros Y es algo que sí que creemos Que es un valor Para Proyecta E Para la gente Que son usuarios del centro Y además también Teniendo en cuenta Que cada vez son mayores Las operaciones Que se hacen Desde Cádiz En este caso En la provincia de Cádiz Con otros países Allí en del Atlántico Hay que tener en cuenta La diferencia horaria Y para poder realizar Ese tipo de operaciones Y de trabajo Con estas empresas Pues es evidente Que no es igual Trabajar a las 5 de la tarde En España Que a las 5 de la madrugada En Estados Unidos Con lo cual Pueden estar trabajando A las 3 de la madrugada En la oficina Que son las 9 de la mañana En Estados Unidos Efectivamente Cada empresa tiene sus necesidades Y hoy por hoy Ya no es físicamente Donde se están las empresas Sino a lo mejor virtualmente Y entonces es necesario Que puedas hacerlo Luego ya cada uno Lo utiliza como Como mejor le convenga Lógicamente El material que se le facilita A los que alquilan Las oficinas En proyecta ahí En tu empresa Se le facilita Bueno pues el mobiliario de oficina Exacto Acceso como has comentado Internet Teléfono también Exacto Sin límite La telefonía en principio Es la fija La que tenemos establecida Sin límite Efectivamente El tema de llamadas a móviles Y demás Hoy por hoy Todo el mundo Lo utilizamos desde nuestra Telefonía móvil Exacto Si es necesario También Se le habilita Efectivamente Se habilita El tema de datos Eso sí que Lógicamente es ilimitado Está incluido Todo el tema De luz De agua De limpieza De acondicionamiento De climatización Todo Hasta el café Efectivamente Tenemos una zona de office Una zona de Para también relajarnos O simplemente Si viene un cliente nuestro Pues también poder Tomarnos un café tranquilamente Una zona donde Tenemos toda la papelería Poder encuadernar Plastificar Todo lo que sea necesario Tenemos una Impresora multifunción Que todos estamos conectados En red A ella Y podemos utilizarla Bueno pues todo lo que sea necesario Para lo que es el día a día De una empresa Que son muchas cosas ¿Equipos informáticos incluidos? No Los equipos informáticos Los tiene que aportar el cliente Les aporta el cliente Porque eso es algo muy personal Que cada uno tiene sus propios datos Y hay que tener mucho cuidado Con esas cosas Los despachos Lógicamente Tienen sus cerraduras Individuales Que cada uno allí Deja su documentación Sin problema alguno De que nadie pueda Acceder a ella Por la protección de datos Y demás Luego tenemos el servicio De administración Y secretariado Recibimos a tus visitas A tus llamadas Si en un momento dado Tú no estás Porque ese día ha salido Porque has tomado un café O lo que sea Hay una persona siempre allí Que va a recibir A tus visitas profesionalmente Te va a enviar el mensaje De la notificación Que sea necesaria Un correo urgente Cualquier cosa Si tú necesitas Porque no tienes administrativo Y necesitas De esa persona Para que te redacte documentos Para que te escanee Todo ese tipo de servicios Eso sí que son facturados Digamos aparte Dependiendo un poco Del tiempo Que se utilice Y demás Pero que están a la disposición También de los usuarios Del centro El directorio de empresas Se remite directamente A Proyectae Genéricamente O cada cual tiene Su propio directorio Es decir Yo tengo mis oficinas En Proyectae Pero la gente Cuando tiene que llamar Un cliente o algo O una visita Se dirige a Proyectae Naturalmente Hay una centralita Y un directorio Hay un edificio central Efectivamente Pero luego Dentro de ello Cada oficina Tiene su propio directo O sea Teléfono directo Y luego claro Tienen que pasar Eso sí Por la recepción De Proyectae Para las visitas De cada uno De ellos He comentado yo Al principio Marta Que Proyectae Comenzó a funcionar Hace un poquito Más de dos meses Sí En febrero En febrero Tú vienes Del mundo De la empresa Del mundo De los negocios ¿Cuál ha sido Tu experiencia Dentro del mundo De la empresa? Bueno pues Diversa La verdad es que He tenido varios negocios Junto con mi marido Hemos llevado siempre Empresas de mantenimiento De obras De reformas Y demás Porque es su dedicación Y yo siempre he estado Un poco al lado Igual que está él Al lado mío En el centro de negocios Lógicamente Y luego aparte También hemos tenido Una agencia de viajes Muy interesante Y una tienda de ropa También infantil Tuvimos Todo muy diverso 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 No tiene nada que ver La tienda de ropa Como una agencia de viajes No Una empresa de mantenimiento Lo que sí te da Posibilidad Os ha dado a ti A tu marido Posibilidad Es de pulsar O tomar el pulso Al mundo de la empresa Siempre del sector servicios Porque Agencias de viajes servicios Mantenimiento de servicio Tienda de ropa también es servicio Tomarle un pulso Un poquito Al sector empresarial Y al público en general Cubriendo demandas Que el público tiene Efectivamente Siempre hemos ido viendo Un poco Somos inquietos Entonces Hemos ido viendo un poco Y también Dependiendo un poco De lo que nosotros Sabíamos y entendíamos Y podíamos aportar Al mundo De los clientes Claro Entonces Bueno pues Hemos estado en esos sectores Luego nos trasladamos Aquí a Cádiz Y dejamos un poco Al margen aquello Y el tema de la agencia Y demás Pues no sois de Cádiz No, somos de Valladolid Buena, buena tierra Preciosa tierra Que es Valladolid Una maravilla Tuve oportunidad de conocerla El año pasado fue Sí, concretamente en septiembre Coincidiendo con las fiestas Con las fiestas de San Mateo De San Mateo Y es una auténtica maravilla Tienes una tierra preciosa Sí Esa Plaza Mayor Eso es impresionante Qué maravilla De Plaza Mayor tenéis Sí, sí, sí La verdad es que sí Pero vosotros también Nosotros estamos encantados De estar aquí En Cádiz Andalucía Castellanos, leoneses Y andaluces Parece que hay una diferencia Que salva Pero no Porque somos muy queridos allá En Castilla León Sí, sí, sí Y los castellanos Y aquí también nos sentimos Queridos y valorados Los castellanos Y los vallesolitanos Son gente además Parece que no Pero lo digo porque Lo conozco Gente muy abierta Una gente muy llana Y ahora dicho así Un montón de rincón De tomarse Unas tapitas Riquísimas Qué maravilla Sobre todo eso Particularmente por la zona De la Plaza Mayor De la Ayuntamiento Ayuntamiento Que es un ayuntamiento precioso Por cierto Que tuvimos oportunidad de visitar Realmente tienes una tierra muy bonita Te lo digo de verdad Sí, es verdad Te invito a conocer Valladolid Que es realmente precioso Pues os venís a Andalucía Empezáis aquí Esta aventura empresarial Y lo hacéis en un momento Parece que ya un poquito más Despejado el camino Asentado Asentado Lo estáis notando Sí, sí, sí La verdad es que ya llevamos Dos años y medio aquí Nosotros vinimos con trabajo Porque era por parte De la otra empresa Por la que empezamos aquí La delegación Pero se nota Se nota que ahora Ya no sé si es real O psicológico Pero sí que la gente Está un poquito más Por la labor El tema del emprendimiento Yo sí que creo Que se está moviendo Bastante Yo estoy muy en contacto Con todas las plataformas De emprendedores Que hay a nivel de Cade De Jerez Las asociaciones El Cade Cualquier tipo de Donde se unen Nos unimos Nos unimos Los emprendedores Y los empresarios Para emprender Y realizar nuestro trabajo Y sí que se está moviendo Esperemos que Que todo saque sus frutos Porque realmente Ahora no se sabe Lo que va Cómo va a evolucionar Pero se ve más La gente más contenta La gente más animada Ya digo Espero que Hombre Parece que la economía Va marchando Por un camino Todavía muy tibio Muy 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 tibio Pero parece un camino Bastante bueno En cuanto al crecimiento De hecho Esta mañana Se han hecho públicos Los datos del PIB Y el IPC Que sigue siendo negativo Ha crecido Hasta el cero Hasta el menos Cero coma seis Es decir El PIB O el IPC Era negativo Estamos en abril En febrero Estábamos en el cero Coma nueve Negativo O sea Son tres décimas De lo que El IPC Va creciendo Quiere decir esto Y ha crecido Desgraciadamente Para nosotros Por el incremento De la factura de la luz Pero bueno En cualquier caso Es bueno Que la economía Poquito a poco Vaya tomando Tintes más positivos En cuanto a lo que es El gasto por la familia Estamos en una situación Y seguimos siendo Todavía preocupante El tema económico Mucho muchísimo Cuatro millones y medio De parados Que eso es una cifra Bastante dramática Pero aún así Se va viendo Que algo se va vislumbrando Con mayor alegría Efectivamente Yo sí que lo palpo Más o menos Ya te digo Sin grandes lujos De nada Pero sí que parece Que la gente Se anima Bueno pues tengo Que hacer algo Y me parece Que este puede ser El camino Lo que te digo Desde estos centros Te orientan un poquito Te hablan De todo De lo que son Los problemas Y las ventajas Porque yo siempre he dicho Que emprender Hay que No se puede hacer Hay que nacer un poco Emprender no es fácil Y hay que tener algo dentro Que es para que seas capaz Porque luego es muy duro Es muy duro Y hay gente Que no es ni mejor ni peor Simplemente Son Lo que uno Se sienta más cómodo De realizar Efectivamente Entonces Pero yo sí que veo Que eso que parece Que bueno La gente tiene inquietudes Por lo menos Para emprender Y para eso Estamos nosotros allí Luego también Lo que sí que me gustaría Remarcar Desde el centro de negocios Disponemos de oficinas virtuales Que mucha gente No sabe muy bien En dónde ubica Es una oficina virtual Efectivamente La oficina virtual Pues cualquier profesional Que no quiere todavía O no puede Económicamente O no le es necesario Ubicarse en un espacio físico Desde el centro de negocios Lo que les ofrecemos Es el poder Domiciliar Su empresa En nuestro centro de negocios Por lo tanto No tiene que utilizar Su domicilio Familiar Que no es por nada Sino por una imagen Profesional Mucho mejor Lo puede ubicar En el centro de negocios Entonces a través de él Aquí nos van a llegar Las cartas Nos van a llegar Todo lo que venga De su empresa También incluso Hay varios tipos De oficinas virtuales Pueden tener la telefonía A través de nuestro centro De negocios Tienen un número fijo Asignado a su empresa En la cual Se contesta personalizadamente No con A través de Proyecta E Sino personalizadamente Y atendemos a todas sus llamadas Y se lo remitimos diariamente Todas las llamadas Que han tenido Según un protocolo De actuación Que ellos nos marquen Y también El acceso A nuestro centro Para sus visitas puntuales Como decíamos Pues un comercial Que no tiene por qué tener Porque está siempre en la calle Pero sí que necesita Un sitio A lo mejor Donde puntualmente Reunirse con sus clientes Bueno pues El acceso al centro Lógicamente Si ya dispones De la oficina virtual Vas a tener unas tarifas Más económicas En las cuales Vas a poder reunirte Y demás Entonces es algo Que mucha gente No conoce Que existe Y que es una ventaja Para los que Estamos empezando A veces Y no tenemos un sitio Donde Donde estar Y donde domiciliarnos En cualquier caso Yo les recomendaría Que si están interesados Por ejemplo Es decir Pues tengo que instalarme En un lugar de la provincia Por ejemplo Pues por qué no En Jerez En este centro En este centro de negocios Para ejercer un actividad O para alquilar Una oficina O una sala Por unas horas Que tomen nota De un teléfono Que es el 956 Que es muy facilito 106-026 956-106-026 Ahí le vais a informar Absolutamente de todo Absolutamente de todo Yo invito a todo el mundo A que venga a conocer Las instalaciones Que también siempre Te dan otra visión De todo ello Y sabes Si tu empresa Va a estar allí A gusto Y cómoda Y va a poder desarrollarse Como realmente Tú necesitas Porque bueno Dentro de que intentamos Adaptarnos No a todo el mundo A lo mejor le es posible Pero bueno Sí que lo intentamos Por lo menos Le explicamos Cómo funcionamos Y ellos ya ven Sus necesidades Y si pueden o no Acceder a ello ¿Qué porcentaje de ocupación Tienen ahora las oficinas? Ahora mismo estamos En un 60% Más o menos Es quizás porque La época ¿Esto va por épocas o no? Bueno la verdad Es que tampoco Te podemos decir mucho eso Porque no Bueno dos meses De funcionamiento Y un 60% De ocupación Sí, sí, la verdad Es que estamos Estamos contentos En ese sentido Porque la gente Que nos va conociendo Sí que es cierto Que todavía No nos conoce Mucha gente Y mucha gente Se sorprende De nuestro proyecto Pero cuando nos conocen Está teniendo Muy buena aceptación Gusta Y bueno La gente que tiene necesidad Y realmente Está buscando un espacio De esos Y si no Pues siempre te dicen Bueno pues me parece Muy interesante Para esto Para lo otro Bueno Le ven siempre una salida O sea no es algo Muy rígido En lo cual no te puedas O sí o no No Bueno pues a lo mejor Para esto no Pero me viene bien Para esto otro Entonces siempre hay Esas posibilidades En la avenida Álvaro Domec Número 4 De Jerez de la Frontera Era un lugar céntrico Totalmente Es un lugar No sé si a lo mejor Es exagerado Lo que voy a decir Pero cuando se habla De una capital del mundo O algo se habla Dicen El centro financiero No es tal Pero Es el centro administrativo Diría yo Es el centro administrativo De Jerez Donde están ubicadas Empresas Oficinas Es un lugar Que está dotado De todo tipo de servicios Paradas de autobuses Que tiene muy cerca Conectado perfectamente Con el centro de la ciudad Aunque está a un paso A un paso Andando está a un paso Andando a un paso De centro Y luego están allí Los juzgados Está allí mismo La Casa del Vino El Consejo Regulador Hacienda está muy cerquita La Seguridad Social O sea La verdad es que Desde ahí Puedes moverte En 5 o 10 minutos A cualquier punto Que tú necesites hacer Tema de gestiones administrativas Que todas las empresas Necesitan Se ha dado el caso Marta De que ahora Que tenéis ahí El campeonato de velocidad De motociclismo En Jerez De alguna empresa Vinculada al mundo No sé Del mundo de las motos O del mundo De cualquier tipo de producto Relacionado con Con las motos Que haya necesitado Una oficina Particularmente vuestra Para estos días O una semana antes Poder ejercer allí La verdad es que no No nos lo han solicitado Y mira que estamos en Como le llaman ahora El paseo de las estrellas El paseo de las estrellas Que están ahora mismo Que están ahora mismo cada día Ayer precisamente inauguraban Otra de las estrellas Antes de ayer otra O sea estamos justo Además todo son allí Como a la puerta Pero no No ha venido todavía Esa demanda Yo creo que mucha gente No conoce todavía Nuestras instalaciones Entonces eso es una labor Que nosotros tenemos que hacer aún Que poco a poco Darnos a conocer Y que la gente sepa Que existimos Y que cuando lo necesiten Estamos ahí Es un centro multifuncional Para prácticamente El 95% De la actividad empresarial O comercial Que se quiera hacer Pues de alguien Que no tiene posibilidad De alquilar una oficina Instalarse en una oficina Buscar el local primero Pues lo puede hacer ahí En Proyecta E Se lo dan todo montado Todo instalado Desde una a dos horas Tres horas un día Hasta meses El tiempo que quiera estar No hay compromiso De permanencia ninguno Simplemente se establece El acuerdo y el contrato Con la gerencia de la empresa Y se dice Quiero estar aquí tres meses Si quiero ampliarlo Pues lo amplio un poco más No hace falta ni marcar el tiempo O sea realmente Cada uno lo va viendo A medida de lo que va necesitando O sea no tenemos Por qué marcar un contrato Se va renovando mes a mes Y la persona que Que está allí con nosotros Pues oye pues mira Dentro con un tiempo Prudencial para avisar Pero realmente No es necesario establecer En fijo y en firme Un tiempo Tampoco Si que quería marcar No solo para quien No pueda establecerse Por su cuenta También es una nueva forma De trabajo Una forma en la que Compartes espacio Con otros profesionales Que muchas veces No tienen nada que ver contigo Que se pueden apoyar entre sí Efectivamente O sea un cliente mío Perfectamente Puede necesitar Los servicios De la abogada Que tenemos allí O al revés Una persona De lo suyo Puede necesitar algo O sea yo creo que ahí Es donde Es un valor Es un Yo lo entiendo Como un valor A las empresas No tenemos que ver A todo el mundo Como rivales Ni como competencias Sino a veces Incluso hasta En los mismos casi sectores Podemos apoyarnos Unos a otros Justamente eso Por cierto Cuando se puso en marcha La empresa ¿Recursos propios Hubo que recurrir al banco? No De momento hemos utilizado Los recursos propios Pero está costando también Habrá que recurrir A lo mejor Pero bueno Vamos a intentarlo Desde aquí En recursos Lo digo porque A todas tus compañeras Mujeres empresarias De la provincia Que vienen semanalmente Aquí al programa Pues le pregunto Al mismo Algunas Dicen Los bancos No del todo Pero si una parte Y decían En algunos casos Han saltado las alarmas Cuando hemos entrado ¿No? Presentas un proyecto empresarial Y te dicen No Ahora parece que está La cosa un poquito Más suave Pero poquito La verdad es que Ahí la mano Con las empresas Que estamos empezando No la tenemos Nada nada abierta Porque Claro No tienes una cuenta De resultados que presentar Y eso los bancos No lo entienden Entonces ellos quieren Ver seguridad siempre ¿Quién los ha visto Y quién los ve a los bancos? Cuando iban a buscar A los clientes Dándoles líneas de crédito Ilimitadas Efectivamente Te llamaban por teléfono Incluso para ofrecerte Que tienes líneas de crédito Para este mes De 10.000 euros Por ejemplo No te preocupes Que ya lo arreglaremos Hoy no Y hoy precisamente Son los bancos Los que tanto Hay que decirlo Tanto negocio Hecho a costa De empresarios Los que ahora tienen La obligación moral Obligación moral De ayudar Al empresario Y al emprendedor En este caso A las emprendedoras A las empresarias A poner en marcha Bonitos Muy bonitos Y atractivos Proyectos empresariales Como el vuestro Este Proyecta E Que les recuerdo Que está la avenida Álvaro Domecq De Jerez Los emprendedores En nuestro centro Y nos gusta Colaborar Y demás Y de hecho Se está haciendo Con otro proyecto empresarial Que se ubica también Allí con nosotros Y bueno Pues desde ahí Lo vamos a desarrollar De forma paralela Digamos ¿Cómo ha cambiado El mundo de la empresa Que tú conociste? Porque ¿Cuánto tiempo Por el tema financiero? Porque como tú bien decías Antes Todo valía Era muy fácil Porque tú ibas al banco ¿Y qué quieres más? Pues más Y más Y más Ahora no Ahora como tú bien decías Tienes que empezar Con recursos propios Y eso pues claro Cuesta mucho más trabajo Y no puedes Tienes un techo Un techo Que no puedes superar En muchos casos Por esa limitación Financiera Entonces en ese sentido Bastante En cuanto a las A los organismos públicos Y demás A las ayudas Pues bueno Seguimos muy limitados Eso no ha cambiado mucho La verdad Por desgracia Porque ahí es donde creo Que deberían de apostar Un poco más Por dar facilidad A las nuevas empresas Que además quieren eso No solo Hacer un autoempleo Sino incluso crear trabajo Crear empleo Que es tan necesario Ahora mismo Y siempre Te ponen trabas Siempre Tienes Una barrera Que saltar Y cuando saltas una Siempre te encuentras otra Entonces Yo ahí sí que No veo que haya cambiado Demasiado Ni antes ¿Cuántos puestos de trabajo Tenéis creados Allí en el proyecto Ahora mismo Propios dos Dos puestos de trabajo Dos puestos de trabajo Pero el final De O el proyecto completo ¿Cuántos contempla? Bueno pues va a depender Un poco de las necesidades De las empresas Que haya adentro Y de sobre todo Lo que más desarrollo tiene Porque los despachos Y las salas Tienen un fin Que son La limitación espacial Que tiene el centro Pero sí que Las oficinas virtuales O los otros servicios Que podemos ofrecer Ahí no sabemos Hasta qué punto Va a tener su limitación Entonces A medida que se vayan Ofertando Y se vayan contratando Nosotros tendremos que ir También habilitando A la gente necesaria Para Claro y además Hay que decirlo Hay que recordarlo Que son poco más De dos meses Lo que lleva El centro abierto Y ese bueno Insisto Como dato Como números Dos meses Escasos abiertos El 60% De oficinas ocupadas Es importante Simplemente se trata De que la gente Lo conozca Y como bien decías Pues alguien Que tiene que presentar Un producto comercial O alguna reunión De trabajo Punto al Alguien que viene de fuera Y se tiene que reunir En Jerez Pues bueno Sabe que tiene aquí Un espacio profesional Que muchas veces Nos encontramos Yo voy a Madrid Y digo ¿Y dónde me reúno? Bueno Pues nunca contamos Con que existen Estos espacios Que económicamente Son perfectamente viables Y que das una imagen Mucho más profesional Si tú lo que vas Es a vender tu empresa Naturalmente Entonces Yo realmente creo que Es simplemente el saber Que existe Y que te acuerdes de ello En el momento Que lo necesitas Como siempre Es de muy mala educación Que yo siempre lo digo Hablar de dinero No se debe hablar Evidentemente Pero ya lo ha comentado Marta Que es totalmente asequible A todo el mundo Bien sean por horas O bien sea por meses O por el tiempo que sea Asequible a todo el mundo El poder instalarse Y estar ahí trabajando Sí, sí, sí Nosotros tenemos Hay espacios Coworking Que llamamos Que son espacios Como no están acotados En las paredes De los despachos Digamos Que tú tienes tu mesa Allí fuera Para gente que a lo mejor No tiene que recibir Ni visitas Simplemente es una labor De ordenador y demás Y esos están Desde 190 euros Al mes ¿Vale? Con todos los servicios Incluidos y demás Y luego ya los despachos Dependiendo un poco De si son interiores Exteriores Más grandes o más pequeños 290 300 Hay varios Varios precios El escalado Pero vamos Asequible Asequible Entendemos que sí Vamos Con todos los servicios Que conlleva Porque Pues os digo Porque mira Si le pones luz Gastos de luz Gastos de agua Gastos de telefonía Gastos de conexión A internet La limpieza Todo eso va incluido El mantenimiento La climatización O sea no tienes que pagar El alquiler de un local Que no sabes cuánto te va a costar Simplemente lo que te cueste Un local Te cuesta El triple De lo que estás pagando Por estar en un sitio Totalmente profesional En el que vas a acudir Como a tu propia oficina No, no Y la ventaja De que nosotros Por ejemplo Para poner en marcha el centro Hemos tardado unos meses Que todo eso nos ha conllevado Un dinero de alquiler Durante esos meses Que no hemos podido rentabilizar El tema de licencias De apertura Todos los trámites administrativos Lo que te comentaba Los fijos que tienes que tener De telefonía De tal Que esos Ahí no pagas absolutamente nada O sea No solo los consumos Que tampoco los pagas Pero sino Los fijos que todos tenemos En cada una de nuestras altas Eso Y las permanencias Que muchas veces Cuando comenzamos Tampoco sabemos Hasta qué punto Vamos a poder Soportarlo Entonces Bueno pues ahí tienes la libertad De que no Estás atado A esas permanencias Que te obligan Determinados servicios Entonces entendemos Que no es demasiado Económicamente Pero bueno Todo es valorable Lógicamente Cada uno en su medida Naturalmente que sí Pero es asequible A cualquier empresa Pequeña Mediana Grande Grande También Que quiera tener Pues una delegación O una reunión O un simple Lugar de contacto En el que no le interesa Pues tener un local propio Ni tampoco una oficina O un despacho propio O alquilado Hay quien se lo ofrece Ya Para que vean ustedes Fíjense Que llevamos años Jueves a jueves Hablando con las empresarias Y para que vean ustedes La cantidad De ideas empresariales Que existen Todas distintas Yo le puedo recordar Porque además El próximo lunes Día 4 Hace 6 años Que comenzó este programa Este formato También novedoso Que ya muchas televisiones Han hecho Que es radio y televisión Simultáneamente Y en directo Pero durante 5 años y medio Que llevamos Con la AMEP Que todos los jueves Todas las semanas No se ha repetido Ninguna idea empresarial Un proyecto Hay proyectos Totalmente distintos Sobre cualquier tipo De cosas Servicios Productos Lo que sea Da igual Da igual Fíjense La empresa Que tuvimos aquí La pasada semana Una empresa de Barbate Concretamente Zara de las Otunes Que surgió De un grupo de mujeres Que por necesidad Algunas Problemas familiares Divorciadas Etcétera Pero que por necesidad Estaban haciendo un trabajo Y dijeron Un trabajo que hacían Por cuenta ajena Y dijeron ¿Por qué no lo hacemos Nosotros mismas Y establecemos una empresa? Y se constituyeron Una comunidad de bienes Una cooperativa Y hoy están viviendo De su idea empresarial Y dan trabajo A 15 mujeres Es muy importante El unirse Exactamente O sea De hacer algo para los demás Decir Bueno ¿Y esto que estoy haciendo ¿Por qué no lo hago para mí? Y creo mi autopropio de empleo Yo genero mis ingresos Yo genero mis gastos Aquí repartimos a partes iguales Pues esto es lo mismo Fíjense que idea Que ha surgido Precisamente de una empresaria Unos empresarios Ella y su marido Marta Que tienen una necesidad Y piensan Oye Igual que nosotros Piensan otra mucha gente Claro, claro Que tienen una necesidad Un centro de negocios Fantástica la idea Bonito proyecto Creemos que sí Y en eso estamos Y por eso estamos luchando Lógicamente Pues ya lo saben Que por ejemplo A lo mejor Tiene usted que tener una reunión Con Para poner firme a más de uno En la empresa Y no lo quieren hacer dentro O no se quieren ir a la cafetería Allí tienen En la avenida Álvaro Domec En Jerez Proyecta E Un centro de negocios Le van a alquilar Una sala Por el tiempo que ustedes deseen Y nos vamos a reunir Aquí a reunir Tres horitas Una sala Totalmente profesional Al margen de cualquier tipo de cosa Nadie les va a molestar Con todo tipo de servicios Para que se puedan reunir Que como bien decía Marta Quieren presentar Un proyecto Un bolígrafo Que hemos inventado nuevo Que tiene tal cosa Y no nos vamos a ir A la cafetería de turno Donde está el camarero Gritando la comanda Pues se van también A Proyecta E Y allí van a estar tranquilos Con esa presentación del producto No solamente al público No Sino a los comerciales Que se van a encargar O al público Que se van a encargar De vender dicho producto Efectivamente Las opciones son múltiples Hay también cursos de formación Que se organizan Desde diferentes puntos de España Y lo dan en Jerez Lo quieren impartir en Jerez Y entonces cogen nuestras instalaciones Para impartir esos cursos Puntualmente Un día Dos días Un día a la semana Bueno Hay diferentes fórmulas Que nos van solicitando Y vamos Vamos adaptándonos a ellas Con nuestra agenda Pues Marta Marta Vázquez Valle y Soletana Afincada en Cádiz En Jerez Concretamente Primero gracias Por haber venido hasta aquí A vosotros Por habernos dado a conocer Tu empresa Proyecta E Un centro de negocios En Jerez De la frontera y seguro Que con la experiencia Que tenéis atesorada En el mundo de la empresa Y con esa magnífica idea Ese magnífico proyecto Va a salir muy bien adelante Muchísimas gracias Guillermo Y de verdad encantada De haber estado hoy contigo Gracias por haber venido Muchas gracias Cinco minutos Para que lleguemos A las once de la mañana De este jueves Treinta del mes de abril No volveremos a estar con ustedes Ya hasta el próximo lunes Pero ahora dentro de un poquito Llega Manoli Cargada Con cosas Para gente de Cádiz Que les acompañará Hasta las dos de la tarde Disfruten del fin de semana Disfruten del puente Y el lunes estaremos aquí Que por cierto Va a ser un día muy especial Para nosotros Puesto que será nuestro cumpleaños El día cuatro de mayo Fue un lunes Cuatro de mayo De hace ya seis años Cuando buenos días Este espacio Hecho a andar Comenzó su andadura Este formato novedoso De radio y televisión Así que El lunes ya estaremos aquí Como cada día A partir de las ocho De cumpleaños Cumpliendo como digo Esos seis años Que lo disfruten Que por favor Tengan mucho cuidado Todos si van a la cartera Y que respeten Los límites de velocidad Y por supuesto Recarguen pilas Para volver de nuevo A comenzar una nueva semana Ya en el quinto mes De este año 2014 Hasta el lunes Buenos días Feliz fin de semana Chao 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 Chao